Yo estoy más feliz que lo que ustedes no se imaginan, porque tengo a un gran invitado, a una persona que le ha dado seguimiento toda mi vida en este mundo del periodismo. Es el maestro Santiago Bojarano, actor colombiano de icónicas series que han andado por el mundo y es nuestro invitado en este ciclo de entrevistas para el Hotel Grand Park, pero también para Entacones Televisión. Maestro, no me diga que no le diga maestro, porque si no me pongo a llorar. Gracias, Carol. Un honor estar acá. Qué maravilla. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque conversemos un poco, porque nuestra audiencia conozca más de usted. Y puede ser una pregunta básica, pero yo quiero saber cómo empezó usted en este mundo de la actuación. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Quién le dio la primera oportunidad? Desde chiquito quería ser actor. ¿Cómo fue eso? Pues en el colegio empecé con un profesor suizo en el Elbecia, que nos enseñó a actuar teatro clásico y contemporáneo en francés, pero profesionalmente, cuando estuve en Francia, mi primer trabajo fue con el grupo Scalzacani, de Comedia del Arte, y una película que se llamaba Lute Barrem, de Mediciárez, pero en Colombia, el primer, primer programa fue dirigido por Jaime Botero, y también ahí actuaba María Eugenia Dávila, y me llevó el actor que ya murió, Luis Fernando Orozco. Se llamaba Marina de Noche. Ese fue mi primer novela profesional en Colombia. ¿Y en qué año estamos hablando, maestro? Si se puede saber. No, no, no. Pues más de tres décadas. ¡Ay, Dios mío! Mejor no hablemos de años. Pero bueno, si no hablamos de los años, no contamos las historias, así que no tiene nada de malo. Así es. Pero entonces, maestro, son muchas las historias que usted ha contado a través de las series colombianas, y también, ¿ha ido a otros países a hacer series? Pues, he actuado en 54 telenovelas. ¿Qué? ¿Tantas? Claro, y también en 29 películas, en más o menos unas 30 obras de teatro. Pero más que todo, he actuado en Colombia, pero también en Francia. En Colombia y en Francia. En Francia me inicié, pero más que todo, mi vida se ha desarrollado en Colombia. Mire, ¿y su familia cuando usted era niño, que veía ese histrionismo? Porque yo me imagino que, como todo, yo nací periodista, por ejemplo, y mi papá sabían. ¿Usted también le pasó lo mismo decir, desde chiquito, ese histrionismo para ser actor, esa chispa que usted tiene, fue así? Sí me gustaba y quería hacerlo, pero en esa época, estamos hablando de hace ya ratico, me gradué en el año 75, y entonces, pues, empecé a estudiar aquí en la Universidad de los Andes, Economía y Derecho. Uy, no, no me imagino. O sea, lo que habían hecho mis abuelos, mis papás, pero poco a poco me di cuenta de que uno tenía que, pues, buscar realmente lo que le nacía. Entonces, tomé algunos cursos aquí de teatro, pero realmente la formación profesional fue en París, en Francia, en la Escuela Jacques Lecoq, de Teatro Mimo y Movimiento, en la Sorbonne Nouvelle, donde estudié la parte teórica de lo que son los estudios teatrales y lo que es también cine. Y después, en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, que es lo máximo allá. Total. Y por último, ya becado, el séptimo año fue becado, todos los otros fue moliendo, porque yo pagué mis estudios, me honro por eso. Muy bien. Pero el último año fui becado en la Comédie Francaise, el Teatro de Molière. Qué bonito. Que Luis XIV le dio ese regalo a los actores franceses, y en ese teatro yo me sentía como un monjecito de provincia que llegó al Vaticano. Ennubilado por el... Claro. Qué bonito. Imagínate, más de tres siglos de existencia con unas obras maravillosas en alternancia y un nivel insospechado. Insospechado. Qué bonito. Fui muy feliz. Ay, pero maestro, qué lindo que cuente esas historias. Yo le agradezco mucho. Y sé que nuestra audiencia también, porque la gente es muy chismosa. Y le encanta saber las historias de las personas que tienen esa trayectoria como la que usted tiene, de cómo se iniciaron, cómo todo lo que han tenido que batallar. ¿Le ha tocado duro? Pues, Karol, tú sabes, esto es una montaña rusa. Así es. Hay momentos de gran éxito y de gran, pues, bolsillo contento. Sí. Pero también hay momentos difíciles, momentos... Pero para eso también me ha ayudado muchísimo la docencia, dar clases. Yo he sido profesor toda mi vida. Educador. Claro. Y he dado clases en muchas universidades. Últimamente, principalmente en la Universidad Javeriana, en la Universidad Externado de Colombia y en la Cerja Arboleda. Qué bonito, maestro. Yo creo igual. Creo que un actor, un maestro, tiene que aportar, tiene que darle a los demás ese aprendizaje, ¿no? Y creerle a nuevas generaciones. Mira, sí. Y cuando dices eso, el aporte mío que yo he hecho ya para los actores, porque estos cursos que te digo últimamente son para todo el mundo, son de comunicación eficaz. Si quieres, me puedes preguntarte eso más adelante. Pero me inicié también formando actores. Yo di clases en la Escuela Nacional de Arte Dramático, aquí en el Teatro Colón. También di clases en la Universidad de los Andes formando actores. De ahí salieron grandes actores. Ahí estuvo Nicolás Montero. Qué bonito. Que después se volvió un actor excepcional. La estrella de América. Y otros grandes actores también. Mire, maestro, ya que estamos acá en el Hotel Grand Park, ¿usted cree que aquí usted puede impartir talleres? Porque dígame si este hotel no es una belleza, con esa piscina, con estos lugares, con estos salones. Yo espero que sí. Y estar además ahí en uno de esos talleres. Porque uno tiene que mejorar cada día más. Los periodistas también tenemos que mejorar. Claro que sí, pues es decir, mi curso, el curso que dicto, es un curso de comunicación eficaz. Es un curso transversal porque sirve para todo el mundo y multinivel porque va desde gente que es muy tímida hasta personas que ya están en los medios políticos que se están lanzando a grandes cargos, incluso personas que están presentando un noticiero pero que quieren mejorar. Claro. Y el curso, pues, lo he dictado online durante la pandemia, pero ahora lo he dictado presencial, que lo he dictado presencial desde el 2004. Ok. Y ahora, pues, se está haciéndolo híbrido, mitad presencial y mitad virtual. Y mira todo lo que se trabaja en ese curso. Por ejemplo, se trabaja quitar el miedo escénico, subir la autoestima, elementos del liderazgo. Y después se trabaja en lenguaje corporal. Maravilloso. Todo lo que es la expresión no verbal. Y después el lenguaje verbal oral, la voz, etc. Y después el lenguaje audiovisual. Ahí está todo. Sí, porque hoy en día el ejecutivo y la persona normal tiene que saber el lenguaje audiovisual porque todo se videograba y porque tenemos en el bolsillo una cámara de alta definición, un estudio de audio. Sí, señor. Podemos tomar fotos maravillosas y hay que usarlas para trabajar y para estudiar. Maestro, mire, usted ha hecho series icónicas para el continente. Hablemos de América Latina. A mí me gusta mucho hablar de América Latina. Por ejemplo, Café con Aromas de Mujer. Esa serie con ese personaje tan, tan maldito. Miguel Alfonso Tejero y Caballero. Ay, pero por Dios, llame el nombre. Miguel Alfonso Tejero y Caballero. Pero que nos llenó el corazón porque nos hacía reír. Era un tipo muy divertido. Es decir, usted me contaba tras bastidores que usted hizo una obra anterior a ese, que lo fue formando y que ese se le dio fácil. O más o menos, digamos. Me ayudó mucho haber montado la obra clásica de Moléa. Exacto. Don Juan o el invitado de piedra, donde yo hice la apuesta, pero además interpreté el Don Juan de Moléa, que era el personaje, pues, conquistador de mujeres, que además las conquistaba y apenas obtenía lo que querían, ya las olvidaba y pasaban a la otra. Hay muchos así, maestro, quiero que sepa. Claro, y además, pues, lo hacía con mujeres, pues, nobles, pero también con la criada, también con la mujer del pescador, en fin, con todas, con todas, porque era mujeriego total. Y entonces eso me ayudó, me dio muchos elementos de actuación, que eso es lo bueno del teatro clásico, que le da unos elementos de actuación para después actuar en novelas, en películas, en series. Hasta en la misma vida, ¿no, maestro? En la vida. Es ese personaje, Tejeros, es decir, yo me imagino todas las anécdotas que usted vivió, haciéndolo y después con la gente. Me gustaría que dijera por lo menos una cortica, que lo haya impactado mucho y que nos haga reír de lo que pasó. ¿Puede ser un poco fuerte? La que usted quiera, aquí tenemos libertad para decir lo que querramos. Bueno, estábamos, por ejemplo, en Juanchito, que es el valle donde se baila salsa, y de repente había unas niñas divinas, unas mulatas preciosas que se acercaban, se alzaban la minifalda para que les escribiera el autógrafo, y de pronto una llegó y... ¡Sacó una pucheca! Sí, para que le escribiera el autógrafo. Y entonces yo quería escribirle, pero, bueno, me impresionaba un poco la cosa. Pero además, como ella estaba sudando por bailar, no me escribía el espero, y todo el mundo se reía. En esa época no había un teléfono celular bien bueno, porque si no se habría vuelto viral. En el mundo entero. Eso no es sino un ejemplo. A un ejemplo. Para que sepas, claro. Ay, maestro, no, me encantador. Estoy más feliz de conocerlo de lo que era antes, porque usted ha llenado mi corazón con esa sencillez, con esa chispa y esa gracia. Gracias por aceptar la invitación. Primero del Hotel Grand Park, que nos invita a conocer las instalaciones, a grabar, y después también para Entacones Televisión. Para América Latina. Mil gracias a ti, y mil gracias a todos los televidentes. Un saludo muy grato y muy cordial desde aquí, desde Colombia. El maestro Santiago Bejarano, maestro de actores colombianos, que nos acompaña hoy en este ciclo de entrevistas. Se le quiere, maestro. Gracias. Compartido, compartido.